Soy de Zapata Cuando la encuentro nos damos de besitos Mirando sus ojitos, su boca colorada De tanto besucón Bendita tierra, lugar donde nací Con sus canciones que irán por las naciones Tocando corazones, a todos digo así Que en mis zapata la tierra canfirana Sus hembras engalanan de rosa y de carmín Soy de Zapata Orgullos y señores Lugar donde las flores Se adornan de colores Noches de estrellas con muchas serenatas Y novias cual galanes Le cantan sus amores Bendita tierra, lugar donde nací Con sus canciones que irán por las naciones Tocando corazones, a todos digo así Que en mis zapata la tierra canfirana Sus hembras engalanan de rosa y de carmín Lunita consentida Colgada del cielo Colgada del cielo Un farolito Me puso mi Dios Para que alumbrara Mis calles calladas De este pueblo viejo De mi corazón Pueblito De zapata De casas pequeñitas De casas pequeñitas Por tus calles tranquilas Corrió mi juventud Porque aprendí a querer Fue la primera vez Y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus lares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo Morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Entre cerros y montañas Muy cerca de Cuernavaca Ahí se encuentra Emiliano Zapata La tierra más campirana Cuna de bellas mujeres Y alegres sus cantadores Cualquiera canta una copla Al amor de sus amores Y en esta tierra bendita Difuntos están mis padres Y adiós Adiós le pido la gracia Morir aquí Él lo mande Pueblito De zapata De casas pequeñitas Por tus calles tranquilas Corrió mi juventud Porque aprendí a querer Fue la primera vez Y nunca me enseñaste Lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus lares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!